que onda como están espero y estén bien en este vídeo les voy a mostrar cómo se arma este corralito de la marca graco es para viaje pero también lo puedes tener fijo en casa dentro de la caja viene todo perfectamente empaquetado con la colchoneta le quitamos los hinchos y dentro viene obviamente el corralito una bolsa para echar todo cuando salimos de viaje esta red que es el segundo nivel para cuando tu bebé está más chiquito de unos meses estas piezas que son para armar un juguete para que se entretenga el bebé con estas cosas que son unos juguetitos ahora con cada travesaño lo vamos a mover hacia arriba hasta que se escuche un clic y se sienta firme y por último empujamos hacia abajo la parte de en medio hasta que quede bien estirado ahora vamos a poner la colchoneta debe quedar a la medida y debajo del corralito hay unas ranuras bueno unas pequeñas aperturas en cada esquina esas son para que por ahí salgan unos hinchos que vienen debajo del de la colchoneta los cuales se abrochan con la base del corralito de esta forma eso es para evitar que el bebé mientras juega o se mueve vaya a mover la colchoneta o incluso la pueda sacar del corralito para el segundo nivel este trae unos ganchos que se amoldan perfectamente a cada travesaño de esta forma y las varillas y de igual manera son muy fácil de unir por último ponemos la colchoneta ahí arriba ojo el segundo nivel nada más es para los bebés de algunos cuantos meses que aún están chiquitos que no pesan mucho y no se mueven mucho ya para finalizar con estas piezas vamos a armar un juguete para el bebé primero vamos a unir estas dos partes de esta forma sin que se pase del tope después lo metemos en esta funda y unimos la otra parte y ya está listo ahora lo sujetamos de esta forma en el corralito ahora estas figuritas traen una especie de adhesivos que se unen con las cintas que están en el arquito que acabamos de poner ahora sí ya está terminado el corralito la verdad este es el corralito más sencillo pues hay otro más completo que trae un cambiador mosquitero e incluso unas bolsas para los costados yo ya había comprado ese anteriormente solo que lo tengo en otro lugar es igual de la misma marca y me salió buenísimo por eso compré este pero bueno eso ya depende de ustedes del uso que le vayan a dar de las necesidades y sobre todo del presupuesto porque si cambia mucho de uno al otro nada más por esos aditamentos y a mí la verdad este me convence y está bastante bonito y fuerte que es lo importante ahora seguimos con la parte del desarmado para eso hay que desencanchar estas partes como ven es muy fácil después vamos a jalar ese listón rojo que está en medio hacia arriba una vez hecho eso presionamos los botones de los travesaños y empujamos hacia abajo y listo ya se desarmó todo el corralito ponemos la colchoneta de esta forma después acomodamos todo dentro lo hacemos taquito y cerramos con los hinchos y lo guardamos en la bolsa ahora si ya está listo para viajar o para guardarlo eso es todo gracias por ver el video ahí se ven y y y y y y Gracias por ver el video.